¿Qué tal amigos de Días en Red? Son las 7, una hora muy buena para estar en pie y os pido que me acompañéis en mi camino a Valladolid, porque hoy toca currar por ahí. Así que voy de Madrid, un sitio con bastante fresquete, a Valladolid un sitio con bastante, bastante, bastante más fresquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya estamos en Valladolid. Frío, niebla y un pequeño madrugo. Bueno, madrugar es algo relativo, según se mide siempre. Mi horario normal de despertarme es a las 7, así que me he despertado a las 6 y media. Y algunos que me estéis escuchando diréis, bueno, eso no es madrugar. Y es cierto, madrugar es 4 o 5 de la mañana, que ya son horas casi inmorales. Pero bueno, aquí estoy en Valladolid, una ciudad que me encanta. Y me dirijo a... aunque por el tren que he cogido he venido con 45 minutos de adelanto, así que aprovecharé para desayunar y hacer algo de tiempo y llegar puntualmente como un tren suizo al despacho de mi cliente. Mirad que edificios tan bonitos. Ah, y por cierto, todo esto lo estoy grabando con la cámara Samsung, la S6 Zoom. Esta es la estación de autobuses, de donde vengo. Y allí es a donde voy. Siempre que voy por estos sitios me paro en los escaparates. Aquí veis una Surface Pro 4 por 1.295 euros. No sé yo, para una tienda de segunda mano. Este es el Huawei MediaPad M5 a 300 euros. Bueno, los precios aquí son... en fin, según se ve. Ah, mira, hay una Thermomix. Este es el modelo que tengo yo, a 885. Carita es una Xbox 360, 69 euros. Las consolas sí que son baratas, por lo que veo. Esa es la PS3 que yo tengo. 85 euros, ya es que no te dan nada. Ah, mira, y las gafas de realidad virtual de Sony, 152 euros. Detalles interesantes que uno se encuentra por las bellísimas calles de Valladolid. Pues señores, esto es Valladolid. Ahora mismo son ya las dos y pico de la tarde. Y hace más frío ahora que esta misma mañana. De hecho hace un frío que tengo la mano en el bolsillo por no tenerla fuera del feo que hace. Frío horroroso. Y bueno, pensaba que iba a terminar pronto, pero no. Me quedo esta tarde. Esta tarde me quedo porque tengo que terminar sí o sí. Así que seguiremos hablando. Lo que tiene a veces el soporte técnico. Siempre hay imprevistos. Pero bueno, irá bien. Bueno, pues aquí es donde he comido. Me son héroe en la calle Gregorio Fernández. Me he sacado la cámara porque había más comensales dentro. Quedaba un poco raro y sigo siendo bastante vergonzoso. Parece que hace algo menos de frío, pero madre mía. La que está cayendo por estas tierras. Y bueno, el problema del nomadista. Son las 15.06. Y tengo una hora y media. Tiempo de hacer. Y cuando venía para acá encontré una cafetería interesante con sitio. Sí, un buen sitio para sacar el portátil. Y hacer alguna cosita. Así que sobre todo hacer tiempo. Hacer tiempo. Porque tengo hora y media. Y hora y media es... Es mucho tiempo. Pero de momento luce el sol en Valladolid. Qué día tan bonito. Qué día tan bonito. Señores, accidente de tráfico. Esto es lo que pasa cuando va muy pegadito. Uno al lado de otro. Pues se ha chocado. Y aquí está soltando por lo menos vapor. El ruido ha sido tremendo. Yo pensaba que era una cubeta. Y es la chapa. Y yo creo que ha frenado el de adelante. Ha frenado el de atrás. El de la furgoneta. Y la berlina, el Citroën, se lo ha comido. Pero se lo ha comido bien. Amigos, mantengan la distancia de seguridad. Mantengan la distancia de seguridad. Vidas en red en directo. Emitiendo offline. Desde la S4. Galaxy Zoom S4. De momento, por lo menos, los ánimos de estos señores están calmados. No hay... Al de la furgoneta le han hecho un problema de chapa interesante. Pero al del Citroën, el radiador se lo ha chafadito. Se lo ha dejado bien chafado. Parece que la humareda ha bajado. El primero que ha frenado, que quizás ya sí el que haya frenado más bruscamente, y ha provocado este pequeño colapso. Este choque en cadena. En fin. Toda precaución es poca, y las distancias de seguridad, queridos amigos, nunca son suficientes. Es una faena. Afortunadamente no hay víctimas. Bueno amigos, pues finaliza mi jornada en Valladolid, pero no ha terminado. Porque el lunes vuelvo, ya que al final vamos a terminar con una sesión de formación de un día entero que voy a dar a mi cliente. Y así ya terminamos la faena, ya que al final el tema de soporte técnico, de lo que es el tema de red y de migración de un servidor a otro, me ha llevado mucho más de lo que esperaba. Hasta el punto de que a las cinco y media terminamos la migración al nuevo servidor y de crear accesos en toda la red. Y no hubo tiempo material para dar la formación. Así que el lunes vuelvo a Valladolid, vuelvo también en tren, por supuesto. Esto es una locura venir en coche, dos horas de coche, frente a una hora de venir en tren. Qué gran diferencia, qué gran diferencia y qué gran comodidad venir en tren. Y que tenía ganas de transporte público. Yo que he sido siempre un defensor y un amante de los viajes en tren, sobre todo en tren, en autobús, ¿no? Pues es una gozada auténtica poder estar en tren. Mirad, Rafael Felipe II, aquí estuve yo la última vez que hace años que estuve en Valladolid. Qué bonito trino, el del semáforo. Bueno, volvemos a la estación de tren de Campo Grande, Valladolid. Una estación como debe ser. Esta es una estación que está integrada en la ciudad. No como es Puerto Llano, que ves, que está en el quinto pimiento. Bueno, aquí tenemos una estación accesible a diez minutos, quizá menos. Del centro, plaza de España. Y totalmente... Como debe ser una estación de tren, no en las afueras. Son los aeropuertos los que están fuera, no las estaciones de tren. Bueno, de ahí vengo y ahí voy. Vidas en red, en movilidad, usando sus pies. ¿Dónde estará mi da Asia? ¿Dónde estará mi da Asia? Ya. Wi-Fi gratis en la estación, gracias a la empresa SEAT, que ofrece acceso a internet. Oye, nada mal. Bueno, ya ha bajado la conexión, ¿eh? Pero bueno, tenemos acceso a internet gratis aquí, en la estación de Valladolid. Y esto es SEAT, que estos son los que nos dan acceso gratuito a internet. Por cierto, esta cámara tiene un zoom de diez aumentos. Bueno, 279-081, nada mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie debería de grabar cansado. Nota para futuros youtubers. Ya se acabó el día. Se acabó el día. Hace tiempo que no me pegaba uno de esos madrugones y me pasaba todo el día tirado en la calle. ¿Cuál Ruperdax? Saludos Ruperdax. Te deseamos una feliz recuperación. Pero bueno, ya estoy en casa. Ya estoy en casa y sigo hablando buenas cosas de esta maravillosa cámara. La Samsung Galaxy Zoom S4, que ya tiene años. Y ahí está, ahí está grabando. Sigo grabando con ella. Durante este viaje me ha acompañado un libro de uno de mis escritores favoritos. Si cuando era adolescente mi escritor favorito, bueno, mis dos escritores favoritos, estaban entre Isaac Asimov y Stephen King, por supuesto. Ahora que voy peinando canas, uno, uno de mis escritores favoritos de ficción es el señor Philip K. Dick. Se pueden decir muchas cosas de Philip K. Dick. Y hace poco vi un documental, os voy a dejar el enlace en los comentarios del vídeo. Un documental traducido pobremente sobre la vida de Philip K. Dick, con una conferencia que dio el señor Philip K. Dick. Y hablando un poco de su relación, su vida tormentosa. Pero una cosa que se puede decir con certeza de Philip K. Dick es que era una persona que estaba bastante perturbada. Y eso, una cosa no quita a la otra. Tú puedes ser un genio de la literatura y de la ciencia ficción, pero puedes ser una persona con graves perturbaciones psicológicas. Una persona que perdió a su hermana, su hermana melliza, y se sintió culpable toda la vida porque su madre, que vivía en la pobreza, decidió alimentar más a Philip que a su hermana. Y él pensaba que, de alguna forma, pues, era culpa suya, ¿no? Qué cosa tan tremenda la culpa, ¿no? Y cómo la gente busca huir de la culpa de muchas maneras. Castigándose a sí mismo, algunos con religiones, imponiéndose penitencias o derramando su frustración sobre otras personas. ¿Cómo ser libre de la culpa? He ahí un buen tema, amigos, del que espero seguir hablando. Pero Philip K. Dick, aparte de su psique bastante atormentada, pues se metió de lleno en el mundo de la generación beatnik y del consumo de drogas. Y de todo este tipo de literatos y artistas que había en California, que empezaban a tomar ketamina, anfetaminas y todo tipo de drogas. Y aquello, pues, fue una combinación tremenda, ¿no? Es decir, una persona que ya de por sí está alterada, las drogas, desde luego, no le traen la serenidad o la clarividencia que él pensaba. De hecho, algunos... Tengo por ahí atrás, en todos estos libros que veis, una biografía de Philip K. Dick extraordinaria, que se titula Yo estoy vivo, pero vosotros estáis muertos. Donde se habla un poco del pensamiento diquisiano. Y es que él se levantaba por las mañanas tomando anfetaminas y se acostaba tomándose tranquilizantes. Algunos dicen que se las tomaba a puñados. De hecho, lo internaron en un hospital psiquiátrico y algunos de los temas recurrentes que se ven en la obra de Dick, ahí tengo, en otra estantería que tengo por ahí, pues tengo los cuentos completos de Philip K. Dick, que son bastantes volúmenes, no sé si son 5 o 6 volúmenes de minotauros así de gordos, pues era la sensación de que si él era un humano, o él era un robot programado para pensar que era humano. Lo cual es una paranoia bastante gorda. Tengo amigos que han tenido un pasado de drogas y cuando han tenido crisis paranoicas profundas, este era el tipo de cosas que se les pasaba por la cabeza. Pero es que Philip K. Dick llegó a pensarlo, ¿no? Luego ya al final de sus días escribió una novela que se llama Valis y un diario que yo no sé si está el diario por ahí publicado, pero me gustaría encontrarlo en español, cosa que dudo, no lo he encontrado, que se llama Exégesis. De hecho, su diario le llamaba Exégesis porque él al final de sus días llegó a ser gnóstico, es decir, a sostener la filosofía gnóstica que ya en el primer siglo del cristianismo como azotaba con sus doctrinas heréticas lo que era la ortodoxia y el mensaje original cristiano. Él pensaba que había una deidad bondadosa y un dios creador, una especie de demiurgo, que es lo que decía la gnosis, maligno. Y con esa explicación él intentaba solucionar el problema del mal. A esa entidad, entidad bondadosa, él le llamaba Valis, que es un acróstico que significa vasta inteligencia artificial, no sé qué, que él creía que era una inteligencia artificial que se puso en contacto con él. Él tuvo ciertos flashes, como dirían los budistas Satori, como pequeños episodios de iluminación donde él pensaba que captaba la realidad que subyacía detrás de nuestro mundo. Y él, un día, una repartidora de medicamentos de su farmacia, ya que él tomaba parte de drogas, se medicaba, pues un día esa señorita llevaba el pececito que es el símbolo cristiano, dice que le dio un rayo de luz y tuvo un destello donde creyó hablar con Valis. Y ahí está su novela Valis. La verdad es que Philip K. Dick es un gran desconocido, la gente lo conoce por su relato Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue llevado a la pantalla por Ridley Scott en la película Blade Runner, película que él no llegó a ver estrenarse, pero cuando a él le enseñaron todas las pruebas de concepto de Blade Runner, se quedó flipando y dijo, si existe un futuro, ese es el futuro. Por cierto, hoy estamos en el año 2019, que es cuando tienen lugar los eventos de Blade Runner y los coches siguen sin volar. Una de las grandes decepciones que tenemos los fans de la ciencia ficción. En los últimos libros que he leído, de Philip K. Dick, que son este, podemos a Fabricarte, y en el anterior, que es, lo comenté en el podcast, el título del libro es así, con perdón del público respetable, el título es Confesiones de un artista de mierda, que es una novela corta que él escribió en su luna de miel de su segundo matrimonio, si no me equivoco, él habla de la relación amorosa con una mujer fría, dominante, cruel y caprichosa. Y por cierto, ese perfil de relación obsesiva, dependiente y totalmente tóxica, entre una mujer realmente cruel, que lo desprecia, pero que él está arrebatadamente subyugado por ella, se ve de forma muy clara aquí, todavía más que en Confesiones de un artista de M, en este libro podemos fabricarle donde, yo diría que este libro es la precuela del origen de los replicantes, de los seres humanos sintéticos, que se ven luego en la película de Blade Runner, ya que aquí aparece una científica que se llama Priscila, que es la que crea el primer simulacro. Y primero crean a Samuel Stanton, un general creo que de la guerra de Secesión, y el segundo replicante, aunque aquí no utiliza la palabra replicante, sino simulacros, el segundo es Abraham Lincoln. Y el protagonista de la novela, que es este tipo que está subyugado y enamorado perdidamente de una tía esquizofrénica, cruel y caprichosa, recibe los consejos amorosos de un humano sintético llamado Abraham Lincoln, que es una réplica tan exacta, que es casi como si volviera a la vida. Y algunos diréis, ¡qué loco! ¿no? ¡Qué loco es todo esto! Pues si están bien las novelas de Philly Cadick, dejarme un momento que busque algunos de sus cuentos completos. Estos son parte de la obra de Philly Cadick, que principalmente escribió relatos, relatos de ciencia ficción, y son precisamente los relatos la parte más interesante de su obra. De hecho, el volumen uno, que son los primeros relatos que él escribió cuando estaba asistiendo a unos talleres de escritura creativa, que se hacían en el apartamento de un escritor que daba talleres por poco dinero a aspirantes a escritores, algunos de esos trabajos que están publicados aquí son trabajos de clase de Philly Cadick y son las cosas más originales que he visto en ciencia ficción. Más originales. Los planteamientos más originales, las ideas más locas, las historias más divertidas. Por cierto, él estaba obsesionado con el mundo de las enfermedades mentales. Aquí hay un relato donde una... Bueno, estoy un poco destripando. Una nave espacial hospital llena de esquizofrénicos paranoides cae en un planeta y estos tipos montan una colonia. Pero todos son esquizofrénicos, paranoicos, gente con manías persecutorias, y tú no te das cuenta de eso hasta el final del relato porque al principio piensas ¿qué pasa aquí? Están amenazados, están en un planeta hostil, están peleados entre ellos. Y no, es que tienen un problema mental. Como Philly Cadick, pues tenía varios problemas mentales y además se sentía atraído por mujeres con problemas y desórdenes mentales. Así que bueno, esto es un pobre acercamiento a la obra de Philly Cadick que me ha acompañado en este viaje de libro que ya me lo estoy terminando, ya no me queda nada, en este viaje a Valladolid donde volveré pues dentro de unos pocos días y me encanta porque es una ciudad preciosa aunque me temo que no voy a poder hacer mucho turismo. Y hasta aquí amigos, la videocrónica de vuestro servidor. Os recuerdo que si queréis leer algo que no llega a la altura del genio de Philly Cadick pero que también es el mismo estilo literario, Vidas en Red ha sacado su volumen número uno. El volumen número uno de relatos de ciencia ficción en concreto de ciberpunk escritos por un servidor. Ahora mismo está la edición en papel por menos de 12 euros y el lunes día 14 saldrá la edición en digital por 3 euros que es un precio más que razonable. Si os interesa lo tenéis en Amazon para la plataforma Kindle y si preferéis los libros hechos en árboles muertos pues los tenéis también en papel que los podéis pedir. Y dentro de poco haré un sorteo entre vosotros mis amados seguidores de algunos ejemplares dedicados con mucho cariño por vuestro comandante en jefe vuestro presidente no electo conversón de Vidas en Red Primer volumen de Vidas en Red ya está en vuestra principal librería que es Amazon la principal librería es que no hay hay más librerías pero Amazon ahí está que me siento muy feliz de que haya una librería que haga ese trabajo por los escritores noveles o los aspirantes o los escritores como diría Juan Luis Chulilla los escritores wannabe pues ahí estamos en Amazon hasta pronto amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.